Aquí estamos los estudiantes del Decanato de Ciencias Económicas y Empresariales haciendo acto de presencia en nuestros espacios, buscando la manera de buscar soluciones a la grave crisis y problemática que estamos haciendo. Los saqueos que hoy han creado una situación en la que más de 400 estudiantes no han logrado culminar su proceso de inscripción, puesto que estos delincuentes acabaron con los espacios de servicio comunitario y de Seducla. Fueron robados seis monitores, a las 2 de la mañana se encontraba un vigilante en el Decanato, hizo la llamada y los organismos de seguridad del Estado, la Policía de Lara, hizo presencia a las 5 de la mañana, por lo cual exigimos más celeridad por parte de los organismos de seguridad. Nosotros como estudiantes hemos asumido roles que no nos tocan, pero que los asumimos por amor a la institución, por amor a la UCLA, y por eso estamos buscando soluciones como a través de colaboraciones, a través de cursos que nos generen que sea una universidad autosustentable, y de alguna u otra forma también le pedimos al gobernador del Estado de Lara que nos preste su apoyo. Necesitamos celeridad en la seguridad, necesitamos que nos apoye en el tema de infraestructura, como podrán ver, la universidad se está cayendo a pedazos, y los estudiantes con lo poco que hacemos no podemos abordar toda la problemática que existe hoy en nuestra institución. Pedimos colaboración del gobernador del Estado y que podamos juntos encontrar respuesta a tantas problemáticas que hoy vive la universidad.